Hola que tal, bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca. Hoy día voy a hacer una revisión de la linterna GULF que ven acá, es una linterna UV, en realidad todas las linternas que ven acá son UV y la idea de estas linternas por lo menos para mis propósitos es para poder usarlas en conjunto con resinas que reaccionan al UV para poder atar moscas, principalmente, ven desde la más chica y más barata hasta la más cara, aunque no necesariamente esta es más cara, esta debe costar mil pesos en Witch, esta también es una alternativa barata, pero como vieron en un vídeo, voy a dejar un link acá en la descripción del vídeo en donde compare esta con esta en una gota de resina, notarán la diferencia esta por la misma cantidad de tiempo que ilumina la resina que está, la resina internamente por fuera se endurece pero por dentro queda húmeda. Estas son las típicas linternas UV que venden en todos lados pero no necesariamente son buenas, no sé si les había mostrado antes, en este caso utiliza tres pilas AAA y tiene nueve leds y se opera con este botón acá atrás. Yo sé que es una revisión de esta linterna pero quiero que se hagan una idea de las otras cosas que existen en el mercado antes de revisarlas. En el caso de acá, si tuviera pilas AAA recargables las podría usar. Esta es la que más uso últimamente, antes de que me llegara esta obviamente, es una linterna LUN, como les expliqué ya hice una revisión contra esa, con la diferencia que esta en vez de tener un botón hay que girar la punta de la linterna para que prenda, lo que después de un rato puede empezar a ser fastidioso porque necesita las dos manos para hacerlo. En este caso, esta de acá es mucho más pequeña, el problema es que utiliza pilas de reloj, pero esta es la que ando trayendo el 95% del tiempo en mi equipo de pesca, junto con una resina LUN V-NOTSENSE para reparar waders en caso de que sea necesario, una reparación rápida. Hacer algunos nudos en el río, es lo que ando trayendo cuando ando en el río porque es compacta, pequeña y como pueden ver la cantidad de luz que emite es para aplicaciones muy pequeñas. Antes de pasar a la GULF, quiero pasar por esta, también hice una revisión, voy a dejar un link acá en la descripción del vídeo, esta es una mezcla entre linterna, que está aquí arriba, en realidad esto es un LED UV, que se prende aquí arriba y aquí en la parte de abajo viene con resina, pero la resina que viene acá, a pesar de que me dio buenos resultados cuando partí atando perdicones, se quiebra muy fácilmente. Esta además utiliza una pila de reloj igual, hay que sacar esos cuatro tornillos, sin embargo, creo que no vale tanto la pena. Voy a sacar estas linternas ahora ya que hice la introducción y voy a mostrarle la linterna GULF. Esta linterna GULF es una linterna más grande que las demás, ya lo vieron, es algo más pesada. La ventaja es que tiene un botón para accionarse aquí atrás, el ancho del beam es bastante grande, por lo tanto es cómodo para aplicar sin estar tan concentrado en aplicar. Y como pueden ver aquí en mi mano, no sé si se alcanza a ver aquí, tiene un lugar o un spot en el centro más concentrado que alrededor. Lo probé acá en la casa en aplicaciones para ver, no sé, por líquidos en el suelo que no haya limpiado bien y anda muy muy bien. En el secado de las resinas también es increíble, anda ahí seguramente no tengo un reloj para medir con tanta precisión, pero anda ahí parecido con las LUNS. Lo otro simpático de esta linterna, que se los voy a mostrar ahora, puede que no a todos les resulte simpático, sin embargo tiene la ventaja de que la pila que incluye, la incluye. Valga la redundancia, es una pila 18650 que es bastante grande, por lo tanto almacena harta energía, por lo que no hay que estarla cambiando a cada rato. También trae un cargador en donde puedo dejar cargando la pila, aquí el cargador tiene una luz LED que pasa de rojo a verde cuando la pila ya está cargada. Como les comenté es de 2000 mAh, ahí está el cargador y este cargador tiene la ventaja que se puede enchufar a cualquier dispositivo USB que entregue 5 voltios y cargará la batería. La ventaja que les decía que para mí encontrar esto hizo match con las cosas que yo uso, porque tengo linternas normales que utilizan estas baterías y por lo tanto tengo más baterías 18650. Esto es solo una muestra y quería comentarles que si alguno de ustedes tiene algún notebook guardado, normalmente dentro de las baterías del notebook vienen baterías 18650 en serie y en paralelo, bueno depende del tipo de batería. Pero esta ya la saqué de ahí y tengo medida la cantidad de mAh porque tengo un cargador que lo mide. Este es un cargador XTAR SB2. La ventaja de este cargador es que puede cargar distintos tipos de baterías. Voy a dejar un link acá en la descripción del video donde lo revisé. Y fue donde hice las mediciones, además tengo un aparato para hacer mediciones, no se los voy a mostrar ahora, da lo mismo. Pero estas dos baterías 18650 las saqué de la batería de un notebook antiguo y con esto me sirve para alimentar esta linterna y todas las linternas que tengo que utilicen 18650. Por lo tanto, si estoy atando y esta se empieza a gastar, entonces la puedo cambiar porque tengo repuestos. ¿Por qué se los menciono? Porque cuando esta se empieza a gastar la potencia, esta linterna es de 3 watts y el LED que dispara es un LED que funciona en los 365 nanómetros. Requiere que la batería esté relativamente cargada para que esos 3 watts salgan del diodo emisor. Si es que la batería está más descargada, en vez de tener 3 watts vamos a tener 2 y los tiempos de curado de la resina web van a empezar a disminuir. Entonces una de las desventajas es que si no tengo otra de estas baterías y estoy atando, cuando estoy usando esta linterna y eso empieza a pasar, voy a tener que detener mi sesión de atado para cargar la batería. Sin embargo, si tienen otro kit de repuesto, pueden seguir operando mientras la cargan con el cargador incluido. A lo mejor pueden partir con el cargador así como viene y en el camino comprarse o conseguirse baterías 18650. En muchos lugares como en Tactics, el que se me viene primero a la cabeza, venden baterías 18650. Creo que Fenix Chile también vende baterías 18650. Ahora muchas empresas en Chile están vendiendo, por lo tanto no es una complicación. Yo en lo que sí, una pila o batería 18650 buena anda entre los 8000 y los 14000 pesos, para que se hagan una idea, porque no lo he mencionado. Pero, vamos a poner la batería mientras les cuento. Pero, el valor de este kit, a mí me costó alrededor de 85 dólares canadienses. Lo compré en la tienda de FlyFiend, perdón. Esa tienda, ponen www.dtheflyfiend.com Y llegan a una tienda canadiense, que es un partner autorizado o distribuidor oficial de GULF en Canadá. ¿Por qué la compré ahí? Porque en Chile, a pesar de que venden, la empresa que distribuye GULF en Chile, no les quedaba. Trajo muy pocas. Puse la batería al revés. Trajo muy pocas. Por lo tanto, están agotadas y no van a traer hasta septiembre. Entonces, es por eso que la compré afuera. La diferencia de precio entre comprarlo afuera y comprarlo en Chile, es relativamente parecida. 85 dólares canadienses, no sé cuánta plata es. Deben ser como 70 dólares, 7x7, 40 y tanto. En Chile creo que vale 38000 pesos. Por lo tanto, en Chile, incluso es más barata que comprarla afuera. Pero si no hay, hay que traérsela. Y eso fue lo que hice, porque como la temporada está partiendo, voy a empezar a hacer muchos más videos de atado en el canal. Quería tener algo más cómodo para ocupar. Voy a sacar esto de acá y les voy a comentar por qué más cómodo. Primero, porque en el caso de tener una mano ocupada, en cualquier cosa, mientras estoy atando, con esta linterna, basta un clic y ya estoy generando la luz UV que necesito para curar las moscas. Sin embargo, en la que estaba usando actualmente, tengo que desocupar las dos manos para girarla y poder curar las dos moscas. Además, si se fijan, este haz de luz, como que genera un punto muy reducido en una esquina, después un halo concentrado y después un halo no tan concentrado. Entonces, tengo que tener la linterna muy cerca de la mosca. Voy a estar achuntando, voy a estar muy preocupado de que el haz UV llegue bien a la resina y así la seque adecuadamente. Y ahora que estoy usando resina negra para poner el saco al ar en los perdigones, esa característica me molesta, conjunto con lo que ya les dije, tener que girar cada vez que la necesito. Sin embargo, con esta la puedo dejar descansando ahí. Esta también se puede dejar parada. Tiene un lanchar igual que la otra, pero esta me permite dejarla a un lado, seguir atando, tomarla, apretar, curar la resina. Lo otro que no sé si se puede ver en cámara, que la cantidad de luz ultravioleta, uno siempre piensa en morado, en este caso es como más celeste, a diferencia de este. No sé si se puede apreciar ahí, este es como más violeta y este es como más celeste. A lo mejor ahí se puede apreciar en el video, uno es más violeta que este. Y este luz UV no solamente es más celeste, sino que creo yo que cura de manera más cristalina. O sea, la resina UV queda más parecida a un vidrio que con la otra. Además, como les digo, creo yo, es una sensación, porque no tengo como medirlo, que seca la resina UV mucho más rápido. Además, hay otras ventajas, por ejemplo, si a ustedes les gusta salir en la noche, atrapar escorpiones, la luz UV en 365 nanómetros es mucho más recomendada que la luz UV que vieron en la otra linterna morada. Pero estoy bastante contento con la compra. Las razones que les acabo de mencionar son las que yo creo que justifican el precio, especialmente en el sentido de que es fácil de usar, cura bastante bien, tiene un haz de luz profesional en el sentido de la frecuencia en que se emite. Al usar baterías más grandes me permite más horas de uso. Y al tener un cargador se me hace más fácil y no contamino tanto el medio ambiente. Y en el camino, si es que empiezan a armarse kits de linterna u otras cosas, y si es que no, también pueden tener repuestos relativamente baratos. Ya les di el truco. Tengan cuidado con no hacer un incendio cuando las desarmen las notebooks. Pero estas pilas las pueden encontrar. Y como ya vieron, funcionan bastante bien en cualquier linterna que acepte pilas 18650. A los que quieran saber, 18650 se llaman así porque son 18 milímetros de diámetro y 650 milímetros de largo. Mis conclusiones finales son entonces que si ustedes atan constantemente moscas, no solo para, o sea, los vendedores las van a amar porque facilita mucho el trabajo, pero si ustedes atan constantemente y no se hacen unas cuantas de vez en cuando, entonces sí les recomendaría hacer esta inversión. Yo sé que no es poco dinero, por la misma cantidad o el mismo valor que cuesta esto, se pueden comprar un buen cuello. Esto les va a durar eternamente o casi eternamente, pero digamos unos mil o dos mil ciclos de carga la batería. Después se pueden comprar otra batería, pero esto debería durarle, si es que no por siempre, por mucho tiempo. Y por ese precio van a atar más cómodamente, más rápidamente, por lo menos en mi caso es más rápido que andar girando esta bombilla. Ahora si bien ustedes tienen este tipo de linterna, y a lo mejor están pensando hacer un upgrade, a lo mejor les conviene hacer el upgrade a esta y no a esta. Esta también, comentarles así rápidamente, que usa pilas recargables, soporta pilas recargables, y opera bastante bien con pilas recargables, pero lo importante acá son estas conclusiones que les estoy dando. A lo mejor por la cantidad de plata que vale, el valor 38 mil pesos chilenos, entre 38 y 45 mil, no se justifica si es que atan muy poco, y especialmente si es que atan muy poco patrones con resinas UV. Por el contrario, si atan bastante o mucho, entonces si lo recomendaría, a mí me ha facilitado la vida, me permite ser más eficiente, ganar unos segundos en dos o tres moscas, no se nota, pero ganar unos segundos en 40, 60 moscas, que una vez me mandé atando en un día, efectivamente te puede acortar hasta en una hora la jornada, lo que considero que es importante. Y además por ese valor, no solamente tienen la linterna, sino que una batería de 18650 y un cargador. Por lo tanto, si es que están pensando en comprar una linterna para sus paseos de pesca en casos de emergencia, basta que compren la pura linterna, una linterna normal que acepte una pila de 18650, y ya tienen su cargador, y al ser este cargador USB, pueden incluso ir cargando su pila en el vehículo. Si es que su vehículo tiene una entrada USB de 5 volt, idealmente 1 a 2 amperes, para que no se demore tanto en cargar. Así que espero que este video les haya gustado, les haya sido de utilidad, les haya aclarado las dudas sobre esta linterna, en comparación con otras, les haya quedado la duda de si estaban pensando, mmm, un poco cara para mi gusto, pero como no la han visto, no la han probado, esta es mi opinión sobre esta linterna. A mi GULF no me paga, la compré con mi propia plata en The Fly Fiend, y esos 85 dólares canadenses que les mencioné, son puestas en mi casa. Así que si este video les gustó, denle like, compártelo con sus amigos, no olviden de suscribirse al canal, y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad. ¡Gracias!